Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso vamos a retomar Granblue Fantasy, que ha sido bastante tiempo que no lo estaba tocando en profundidad y ha venido un suscriptor y me ha preguntado, como podéis ver aquí en este comentario, que si podría extenderme un poquito más con respecto a lo de la quinta estrella de los Eternal, así que vamos a ello. Bueno, ¿cómo va el tema de los Eternal? A ver, hice un vídeo explicando muy por encima cómo era todo el tema de los Eternal. Yo ya tengo a tres de ellos, tengo al de la katana, tengo a la del hacha y tengo la de la pistola. Y estoy intentando conseguir la quinta estrella de la de la pistola. ¿Y cómo se consigue eso? Pues vamos a profundizar mejor en todo lo que es los Eternal paso a paso. Así que voy a cambiar la cámara. Los Eternal. Esos combatientes los cuales necesitamos para fases finales del juego, porque son muy muy buenos, tienen una importancia brutal. Y sobre todo hay algunos, como por ejemplo la pistola, que le vais a sacar partido nada más sacarlo. Tien es una que la vas a utilizar siempre. ¿Cuál es el proceso para todo ello? Aquí pone que el paso primero es conseguir el arma, obviamente. Pero yo recomendaría que también tuviéramos el tema este de las armas conseguidas. Las armas estas son armas bronce que caen por monstruos raros en el mapa. Así que a la hora de entrar en las fases que podéis seleccionar para entrar a estas armas, para saber exactamente dónde sale cada una de ellas en la wiki, o si no, directamente en el juego, pues os recomiendo que cojáis la Summon de la Chica Hongo, porque esa aumenta la probabilidad de que toque un monstruo raro. Y así es relativamente más rápido todo el proceso. Además tenéis que entrar en la misión de las Mitra. En Mitra es una Summon que vais a encontrar en Golonzo, que es una de las islas, y tenéis aquí en el capítulo 28 su Raid. Es una Raid que es bastante sencillita de hacer, ya veis es nivel 50 de viento, y vale, tiene unos cuantos triggers y tal y cual, pero es sencillo. Lo único que necesitáis es el tema de sus ánimas. Cuando tengáis suficientes ánimas de ellas podréis pagar el tema de la tienda. Una vez pagada la tienda, pues ya lo tenéis todo hecho. Todas estas armas pueden pasar como armas normales y corrientes. Es más, alguna de ellas, como esta y esta, a mí me tocan infinitas veces en las Unite and Fight, en las luchas de gremios. Así que, tampoco es tan necesario que hagáis las Raids en sí mismos, o digo, las misiones, para poder conseguirlas, ya que es algo que no es... Es un trámite, básicamente. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería lo de subir el arma, que es, cogemos el arma y la ponemos con tres estrellas tal y como viene, y después tenemos que ir a los otros procesos. Que el primero proceso es darle como un poquito de energía, que es con 100 cristales, que es lo que más duele, y todos estos materiales. Son materiales que, aunque veis aquí 50, se consiguen relativamente rápido. Lo único, los Champion Merit, que puede tardar un poquito más, pero con los eventos se consiguen bastante bien. Después, estaremos hablando del nivel 3, que sería cambiar el elemento del arma. Os recomiendo que el arma, cojáis el elemento contrario al que vais a enfrentaros. Por ejemplo, si os vais a enfrentar a Tien, ya que vamos a centrarnos en ella, ya que es la que ya tengo más avanzada, ella es de fuego, así que si conseguís la pistola de agua, os va a ser más sencillo un paso más adelante que hay, que es enfrentarte al Eterna. Estamos cambiando aquí, cambiamos el elemento, te pide una cantidad bastante tocha, pero de materiales muy comunes, así que no hay ningún problema. Y, ¿qué hacemos por aquí? Pues ya hemos explicado esto, y aquí viene la parte más dura, que es, tienes que ir evolucionando el arma poquito a poco. ¿Eso cómo se hace? Pues vamos aquí, en la tienda, que es donde vais a estar todo el rato con el tema de las Revenant Weapon, en Weapon Series, os metéis aquí en Revenant Weapon y seleccionáis la que queráis. Como podéis ver, todas las franjitas estas son pasos intermedios, así que, como podéis comprender, es un proceso muy, muy largo. Vamos a ver aquí, en la pistola, en la pistola, como podéis ver, te ves todas las que tienes, puedes aquí mirar el nivel de avance que tienes con cada una en el tema de estrellas, acumular todas las Roasted Weapon que podáis, porque vais a necesitar muchísimas, si lo queréis hacer por el método que yo os digo, el método más sencillo para la quinta estrella. Vamos a coger, por ejemplo, otra que tenga por aquí, esta misma. ¿Por qué no? Mira, aquí tengo la katana, está en... ni siquiera la tengo avanzada, así que podemos ver ahí cómo va el proceso. Te piden el primer paso, que sea para que brille, por así decirlo, tienes que tener todos los materiales que hemos visto antes, los 100 cristales, y que sea nivel 100. Después esto te va a doler un poquito que tengas que subir al nivel 100, porque después te va a pedir que le subas el skill level al arma. Y estás gastando previamente otras armas que se va a quedar ahí estancado en 100 de nivel y se va a perder. Pero bueno, es un proceso que vas a tener que hacer, así que no te duele demasiado. Para subir el skill level, lo mejor que recomiendo yo es con armas SSR del Arcaru, que te van a tocar muchísimas, con armas SSR que te caen en las raíces estas que puedes hacer diarias, elementales, que son relativamente sencillas, con un poquito de ayuda incluso las haces ahí rapidísimo, no te va a durar ni un pestañeo, y las armas SSR para alimentar a las SSR que he dicho antes. Porque las armas SSR es para ahorrarte muchas SSR, muchas armas plateadas. Porque las armas plateadas al final vas a consumir una burrada en el proceso este, así que si puedes aligerarlo con armas que te caigan en Arcaru, que no va a sacar utilidad ninguna, o armas de esas elementales que ya tendréis infinitas, más de lo que necesitáis para una grid normal, una composición de armas normal, pues en ese sentido es algo óptimo en tema de gastar SSRs. Eso sí, a partir del skill level 4, cuando llegas a skill level 4 ya te cuesta bastantes armas plateadas, entonces os recomiendo que uséis una durada con dos plateadas, así hasta el skill level 7 creo que era, que entonces te pedirá dos, o subirle bastante el nivel al arma, que tampoco duele mucho, o sea, subir a skill level 3 un arma normal, pues no duele en absoluto. Ya estaríamos hablando ahora de lo siguiente, que serían todos los demás procesos, que vamos a verlos aquí. Esto sería el primer proceso, como podéis haber visto. Tenemos el cambio de elemento que viene después, que ya es con el elemento que tú quieres darle, y ya estaríamos hablando de cuando ya tienes el elemento que quieres, te va a pedir todos estos procesos, uno tras otro, sin ningún proceso intermedio. ¿Qué pasa? Son cosas que te va a doler farmear, ¿por qué? Vemos aquí 100 de cantidad, 300 de cantidad, y son ítems comunes. Lo bueno de que sean estos ítems comunes es que tú los puedes llegar incluso a comprar, así que si te sobran los pendants, o te sobran las piedrecitas de haber hecho tiradas, pues es algo que te va a costar, te va a costar sobre todo tiempo, pero lo vas a acabar sacando. Y esto sería, con el último grade que te pide ya bastantes, y un gold brick, o sea, un lingote de oro, que esto es lo que más duele de todo el proceso, y por eso hay dos formas de terminar el proceso, pues ya tendrías el arma a tope, que es un arma bastante buena, porque te da unas testicas muy muy tochas, así que la podréis utilizar bastante tiempo, porque, digo, la podréis utilizar y que no es eterno, porque el siguiente proceso, el de un cap de los Eternal, es bastante doloroso, porque aquí veis todo el proceso completo lo que cuesta. Esto solo es un arma. Y ya os digo, lo que más duele son 2100 cristales y que estáis gastando un gold brick. Eso duele una burrada. Ya cuando vais al último paso, estaríamos hablando de el un cap de los Eternal, en la quinta estrella, que esto es el main tema del vídeo en sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues primero, tienes que luchar contra el Eternal. Luchar contra el Eternal es, por el tema de reclutarlo, tienes que hacer el Fate Story y enfrentarte a él. Ahí es donde utilizas el arma que has estado utilizando. Tienes que ganarle con su propio arma para que te reconozca como alguien válido. Entonces, a partir de ese momento, pues no habría problema. Y estaremos hablando de que lo siguiente que tienes que hacer es adquirir la reliquia. La reliquia del arma es algo que vais a conseguir en los Halo Golem. En los Halo Golem, para que, si no lo sabéis, voy a entrar aquí. Aís aquí a Quest. En Special. Entráis y aquí veis que tenemos varias cosas. Entre ellas está aquí Ángel Halo. Si lo hacéis en Very Hard, hay una probabilidad relativamente buena, o sea, del 50% tirando para muy bajo, de que te caiga el Halo Golem. El Halo Golem es algo que no es fácil de hacer, pero lo más importante de todo es que tengas al Eternal que quiere sacarle la Quinta Estrella en el equipo. No tiene por qué estar en la principal siquiera, puede estar en la parte secundaria de los suplentes. Lo importante es que esté en tu party. ¿Por qué? Porque cuando llegue al 50% de vida ese Halo Golem, entonces se va a transformar en el arma. Y te va a hacer daño de todos los elementos que haya y bastante. Así que ir preparados para enfrentaros a él. ¿Y para qué quieres enfrentarte a él? Pues porque cada vez que lo mates te va a caer un ítem, que es una probabilidad de que sea la reliquia en sí, que es muy baja la probabilidad, o piedrecitas de la reliquia. Y esas piedrecitas, cuando acumulas 10 en la tienda, puedes transformarlas en una reliquia. Y las reliquias estas son SSR, así que os recomiendo obtenerlas de esa forma, a través de la tienda con las piedrecitas y del Halo Golem. Bien, ¿qué nos duela de que a lo mejor estéis ya con las últimas que ya vais a conseguir las reliquias hasta el final y de repente te cae la reliquia y te sobra un montón de piedras? ¿Ahí qué nos duela? ¿Por qué? Porque esas piedras les podéis sacar mucho partido más adelante, ya que hay algunas armas que se obtienen con muchísimas esas piedras y combinaciones de varias. Así que no es un desperdicio en sí mismo. Lo que sí os puede doler es, como a mí, que tengo dos reliquias, una completa y otra que no. Bueno, ahí ya sí que duele, porque son armas que no sirven para otra cosa que el proceso este. Cuando ya tenemos todo el proceso este de tener la reliquia al máximo nivel, o sea, nos ha caído, le hemos dado de comer a sí mismo varias veces para un capperla a tope. Entonces, tenemos que alimentar este arma. ¿Y cómo es el proceso de alimentar el arma? Pues, duele un poquito. ¿Por qué? A ver, lo importante es, tenemos que conseguir la cuarta estrella de la reliquia. Para conseguir la cuarta estrella te pide 300 del tipo del arma y el elemento que le hayas metido. Que eso no es poco, la verdad. Son 300 de ellos. Teniendo en cuenta que esto se consigue rompiendo Summon SSR, pues tienes que utilizar muchos eventos para ello. O romper alguna Summon que te caiga en alguna tirada. Que hay alguna Summon que sí, se merecen ser reducidas. Pero no es lo más frecuente, sobre todo porque no estamos haciendo tiradas todos los días. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues muchas veces con la Summon que te van a caer en las raíces elementales que ya no las necesitas. Así que no hay ningún problema. También tenemos el tema de que esto, un cap, se puede hacer, como podéis ver, con Damascus. No lo recomiendo, como tampoco lo recomiendan en la wiki. Porque los Damascus vais a necesitarlos para muchas otras cosas. Así que no os preocupéis por ello. Y aquí viene la parte más dura de todas. Estamos viendo aquí la cuarta estrella al nivel 150 de una Silver Weapon. Porque primero la Weapon esta es una Silver Relic. Para hacerla, Silver Relic, a Silver Weapon, tenemos que hacer el proceso este. Y después, cuando ya la tienes a tope, a nivel 150, te pide todo esto. Otra vez, estáis viendo que tenemos aquí un Gold Brick. Un Gold Brick duele. Y más aún, teniendo en cuenta de que esto de aquí es lo que más molesta de todo. ¿Por qué? ¿Cómo se consiguen estas cositas? Pues, tienes que reducir el arma que has conseguido. Sí, tal y como lo hice. Un arma de estas, un arma de los Eternal, la Raven and Weapon, tienes que hacerle cambiar el elemento para que te dé 5 esas piedras. O sea, una de ellas cambiada de elemento, te da 5 piedras. Y necesitas 100. Pero si coges el arma al último nivel y la rompes, la reduces, te da 50 piedras. Y diréis, ya, uff, 50 piedras, la diferencia es muy salvaje. Sí, pero también tienes un Gold Brick de por medio y un montón de cristales. O sea, yo me lo he mirado y prefiero tener mis Gold Brick para otras cosas. Porque los Gold Brick no caen tan habitualmente, no los podéis hacer tan fácilmente. O sea, tienes que ir al evento de las bestias, farmearte todas las pepitas y fabricar el Gold Brick. Y hay un límite en la tienda para fabricarlos también. Así que, ya veis la importancia que tienen estos Gold Brick. Sobre todo si pretendéis en un futuro sacaros todos los Eternal o algo parecido. Porque mínimamente, mínimo, vais a gastar 2 Gold Brick en un Eternal. Y eso no es ninguna chorrada. Así que, cuidadito con ello porque ya veis que es un proceso largo y bastante duro. Porque estamos hablando de que son 10 Eternal. 10 Eternal no es ninguna tontería. Estamos hablando de 20 lingotes de oro. Y además de ello, también veis aquí que tenemos Damascus Crystal. 10 de ellos, ni más ni menos. Los Damascus Crystals sirven para fabricarte los lingotes Damascus. O sea, los lingotes negros. Que también te sirven para uncapear armas. Sobre todo las armas Grand, que es el mejor destino para un lingote. Y eso os duele bastante gastarlo aquí. Pero como son las partes, estas partes se pueden farmear en muchos eventos. Por ejemplo, en el evento que tenemos ahora de Storm y Drang. Pues cada vez que limpias una caja completa, te puede caer uno de estos. Que quieras que no. Vale, es farmeo pero un montón. Sí, pero es que hay muchos eventos en los cuales puedo llegar a conseguirlo. Así que no os preocupéis. Y también estáis viendo aquí de que en las Roosted Weapon tienes que coger un montón de copias del arma que vas a uncapear. Y tienes que traer una de cada elemento. Voy a poner aquí, como lo tengo yo. A ver. Que yo estoy haciendo ahora en la de Tien. Así que más o menos ya se puede ver el último paso, que es donde estoy ahí atrapado. Aquí vamos a la pistolita. Veis que tengo dos copias porque una me cayó a posteriori. Ya la tengo con la cuarta estrella. Y me falta muy poquito. Tengo aquí 85 piedras. 85 piedras implica que me faltan 15. Esas son tres armas. Tres armas SSR de pistola. Subirlas hasta cambiar el elemento y reducirlas. Y después tengo que conseguir seis Roosted Weapon de pistola y cambiar ese elemento a cada una de ellas. Y entonces, sumado obviamente a esto y esto y esto, pero esto se puede farmear así que no os preocupéis. Ya tendría por fin la pistola. Y con esa pistola. Con esa pistola. Entonces es cuando tienes que volver a enfrentarte a la Eternal. Y al final es cuando sale el Fate del Eternals en concreto. Que rompes otra vez el arma. Y al romper otra vez el arma es cuando te da un ítem con el cual te permite entrar al Fate que te da la quinta estrella. Y ahí es cuando por fin todo este sufrimiento se acaba con el primer Eternal. Así que vuelves a empezar con el siguiente. Y así hasta el infinito y más allá. Como podéis ver, esto es un proceso muy muy lento. Veis aquí que el Uncap del Eternal es una burrada también. Porque te pide estas almas que se fabrican con ánimas de las de alto nivel. Bastante dinero. Los prismas estos a mi me dan bastante igual porque tengo miles. Pero como podéis ver, esto es una maldita burrada. Los Eternal es una de las cosas para pasarte muchísimo tiempo en el juego. Hay gente que los tiene todos. Y cuando los tienes todos te puedes enfrentar a todos los Eternal al mismo tiempo. Y tener en la skin esta de Super Saiyan azul. Que a mi no me llama la atención. Yo quiero tener los Eternal y ya está. Además hay algún Eternal que no me interesa siquiera. Y tenía la otra pantalla puesta. Por lo tanto no estáis viendo en todo momento lo que estaba señalando en la wiki. Que bueno. Bueno, esto es lo que decía. Las almas estas. Super tochas. Y un montón de requerimientos. Mil cristales. 40 Reven and Weapons. Es una burrada todo el proceso este. Esto es para los procesos estos que hay. O sea, puedes hacerlo ahorrándote un lingote de oro. Pero tienes que pagar todo esto añadido. Y es lo que estoy haciendo yo. 40 de estas Reven and Weapons. Que se farmean, sí. Pero no es rápido. No es rápido. Y duele bastante. Y las Rusty Weapons al final acaban costando el que te toquen. O sea, no es una tontería. Al principio te sobran. Yo llegué incluso a romper muchas de ellas. Cuando no sabía que funcionaba el tema este así con las Rusty Weapons. Y necesitas una burrada de recursos. Pero te ahorras un lingote de oro. Y unos cuantos cristales. Porque ya veis aquí que son mil cristales este proceso. En cambio el otro son dos mil cien. Es cuestión de valorarlo cada uno. Y nada. Aquí ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido mínimamente... Que os haya ayudado a poder avanzar en el proceso este de los Eternals. Que no es rápido. Ya os digo. Es un proceso que cansa bastante. Hay que farmear una burrada de cosas. Y lo bueno es que cuando lo consigues. Los Eternals adquieren un poder inmenso. El poder de los Eternals. Todos ellos adquieren un potencial bastante tocho. Algunos se quedan por detrás de algún personaje del gacha. O algún personaje de los que te toca. Pero la mayoría, lo normal. Es que sean muy, muy tochos. Ya os digo. Por ejemplo. Tien, la de la pistolita. Es uno de los mejores Eternals. En su forma cuatro estrellas. Y en su forma cinco estrellas. Así que... Yo no lo veo un desperdicio. El tema de que dediquéis a los Eternals. Eso sí. No os acequéis en ellos. Yo, como podéis ver. Ya tengo a tres Eternals. Los voy a mostrar ahora. Porque además los tengo en la party. A dos de ellos. Que son esenciales. Tenemos aquí a Tien. Tien. Esencial. ¿Por qué? Porque te aumenta el bounty. Te aumenta la probabilidad de que te toquen cosas en las raids. Y eso siempre es bueno. Y en el de tierra tengo a Octo. Que sería el señorito de la katana. Que está muy bien. Porque te ayuda un montón a meter constantemente Oggis. Y aumentar la barra de carga de toda la party. Y teniendo en cuenta que mi party de tierra es bastante penosa. Pues... La del hacha pues me la hice porque es una waifu. Y ya está. Pero no... No me importa demasiado. Teniendo en cuenta que tengo a ese. La del hacha es menos importante. Y ya sabéis. Todo depende de vuestras prioridades. En las parties. En vuestras prioridades. En cómo queréis jugar. La clase que queréis jugar. El tipo de armas. Todo. Aquí hay muchísima personalización. Aunque hay cosas más óptimas que otras. Hay muchísima personalización en este juego. Así que exploradlo vosotros. Por vuestros propios medios. Y disfrutadlo. Que al fin y al cabo sigue siendo un juego. Y no debemos olvidarnos de esa faceta. Y ahora sí que sí. Me despido. Que ya van 20 minutos. Y... No voy a editarlo. Así que las cagadas que habéis visto. Como lo de que no mostraba las cosas. Pues van a permanecer. Pero no quiero jugarme a la suerte con patatil. Que el portátil está en las últimas. Y ya lo sabéis. Así que ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Y apaguemos de forma manual como siempre.